a toda la comida pues hija vamos subiendo hemos venido a comprarle una pastilla para el perrito de blanca para que tome porque está mal está con la tos así que acá hemos venido a comprar a la veterinaria una pastilla ahí va ahí va la chiquitina luna también acompañándonos déjale girar vamos lunita ven luna luna ven vamos amor vamos vamos luna ven vamos vamos corre corre para la pastilla a tu amigo la gente anda propagando que me van a sacar de mi casa andan diciendo a la señora van a sacar como si ellos fueran dueños del terreno deseará que tengo más derecho que ellos que no saben qué hacer para el lunita vamos a subir